Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El objetivo es la divulgación de textos y cada episodio un invitado distinto leerá un libro diferente. Algunas lecturas podrán parecerse a la vida real, al igual que algunos casos de la vida real parecen una novela. Bienvenidos todos y todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Maiano Ramírez y seré el presentador que traerá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, relatos, mitos, novelas, poesía y mucho más. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener algo distinto. ¿Qué es? Pues bueno, vamos a presentar al equipo de la gira de documentales de Ambulante, que se presentará aquí en Ciudad Juárez. Empezando primero con Paloma. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Fabián? Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos. Yo soy Paloma Rincón y soy enlace estatal en la gira de documentales Ambulante. Muy bien, muy bien. Es Marco. Hola, yo soy Marco Viveros y soy por primera vez en la edición 18 de Ambulante, voluntario y voy a estar apoyándoles en el departamento audiovisual. Muy bien. ¿Dea? Mucho gusto, soy Diego Viveros. Es mi cuarto año en el estudio de Ambulante. Soy voluntaria y también estoy en el departamento de producción. Super bien. Y por último, pero no menos importante, Virginia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Virginia. Es mi primer año como voluntaria dentro de Ambulante aquí en Ciudad Juárez y pues somos parte del staff de voluntarios y soy parte del equipo de producción. Del equipo de producción y no mencionar que también vienes desde Ciudad de México. Ajá, pero vengo de la Ciudad de México, pero ahorita llevo ya casi siete meses erradicando aquí en Cuaritos. Cuaritos Time me ha tocado algo. Me ha tocado nuestro clima y nuestros ambientes. Es un poco distinto la frontera a la que me ha hermoso, por cierto. Sí, es muy chulo, Cuaritos. Sí, la verdad. El norte es rifa. El norte es rifa, honesto. No tienes que escucharlo, Lore. Sabemos lo que es. Es perfecto, 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 perfecto. Y bueno, no sé quién quiera decirnos que es Ambulante. Bien, bueno, pues Ambulante en principio es una asociación que se dedica a fomentar y a difundir el cine documental. Entonces, como parte de estas iniciativas para fomentar y difundir el cine documental, nace la gira de documentales Ambulante, que sí es un festival de cine, de cine documental, que le llamamos gira porque sucede en diferentes lados del país, en diferentes tiempos también. Pero es como si realizaran tan cual una gira, ¿no? Una semana están en un estado, la siguiente semana están en otro estado, así sucesivamente. Ciudad Juárez ya lleva varios años siendo parte de la gira de Ambulante. Desde el 2017 continuamos cada año hasta el 2020, que fue pandemia, y ya retomamos el año pasado y justo pues también este año vamos regresando, ¿no? Entonces, estamos emocionadas y emocionados porque Ambulante siga viniendo a Ciudad Juárez. Sí, yo creo que para eso me gustaría que le agradeciamos mucho a Paloma por el gran esfuerzo que hace con todo eso. Sí, y la verdad. Muchas gracias, Manu. De hecho, sí, agradezco las agresiones. Agradezco totalmente a Manu porque es gracias a ella que se está realizando este episodio específicamente y que tuvo la cordialidad de invitarme a estar a promocionar justamente a Ambulante y lo cual para mí es todo un honor. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Esto es un trabajo en equipo. Entonces, eso es siempre lo importante, ¿no? Que tengamos presente que somos un equipo y que entre todas y todos pues podemos lograr lo que hemos logrado hasta ahorita y mucho más. Claro, claro. Y pues bueno, ¿qué se va a escuchar en este episodio? No sé, ¿qué hablar de Paloma o alguien más? A ver, a ver, a ver a ustedes. Bueno, cada festival o cada año que Ambulante empieza su gira es una temática nueva. No tratar de innovar las perspectivas, no, no nada más es como... Es una programación, ¿sí, no? Es una temática en general. Parte de esta gira de Ambulante es el encanto de la fisura. Que nos habla un poquito sobre esta idea de un rompimiento, ¿no? Que no es lineal. Sobre, por ejemplo, hay una ideología japonesa que creo que se llama Kintsugi, que es hacer arte de lo roto, ¿no? Entonces, esta idea de Ambulante es justo eso, jugar con las ficciones, con las realidades y todas esas rupturas y todas las cosas que pasan en nuestra sociedad, plasmarlas en arte, ¿no? Entonces, Ambulante este año, este trae, como siempre, con muchos documentales. Está dividido también en diferentes secciones. Por ejemplo, San Hidero, que es una manera especial para el público amante de la música. En esta gira se viene un documental que se llama Meet Me in the Bathroom, que es Encuéntrame en el baño, que habla sobre la escena musical en Nueva York en los años 90. Estas The Strokes y Bandad, que son justo contemporáneas, que han marcado un antes y un después en la música. Entonces, buscan tanto encontrar esa ficción dentro de nuestras realidades, como lo es Resistencia sobre las injusticias sociales, las peleas, pues todo lo que conocemos en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, Ambulante busca darle un ojo, darle una perspectiva, un abrazo a todo lo que existe allá afuera y ponerlo en plática, porque lo importante es hacer conversación, ¿no? Muchas veces uno va al cine, quiere salir, o sale conmovido, o sale triste, o sale enojado, o sale el que acabo de ver, ¿no? Pero justo el cine, eso cuestiona, el cine educa. Y también entretiene. Entonces, Ambulante busca eso, este, crear temas de conversación con gente que tiene diferentes edades, diferentes pensamientos, ideologías, contextos, viendo lo mismo, pero creando una conversación en general con diferentes ideas, ¿no? Entonces, este año, Ambulante trae, este, muchísimos documentales, que más adelante mis compañeros hay una plática de eso. Pero creo que es importante justo eso, poner una conversación sobre la mesa, y qué bonito usar el arte, como es el cine documental, para eso. Y, bueno, no sé si, si ya hablamos de eso en general, pero llega a la ciudad en el 6 de septiembre. Entonces, este... Sí, 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 si quieren. Este, más que nada, mi duda, que tendría que, o no, no es duda, sino hacer el comentario aquí, Andrea, porque digo, muy específicamente, que me comentas que este es el cuarto año que participas, ¿no? Como voluntaria. Así es, sí. En fin. Este, de hecho, yo llegué a un volante porque... Primero fui espectadora. Este, me acuerdo, así va a parecer como vaya a perder una caída. Fui a una proyección en... En el Centro Puntural Paso del Norte, que era un documental sobre... Este... Videos recuperados del movimiento del 68 Catelot, ¿no? Entonces, hoy me hizo mucho ruido, que era una... Este... Era una entrenista de una chica, creo, de la UNAM, que hacía preguntas a personas de diferentes facultades en la UNAM, de qué piensas de que se les va a aumentar el precio, ¿no? Y están peleando por eso. Y hacía énfasis con tomas de la muerte de estudiantes y esta pelea social que hubo en ese entonces. Y terminaba el documental justo con un estudiante hablando de... Pero las futuras... Nosotros hacemos esto para que las futuras generaciones tengan este contexto y esto. Y en eso corta, metiendo... Este... Metiendo ahora con un contexto contemporáneo lo que pasó con los 43 estudiantes, ¿no? Y es como... Desde el 68 hasta nuestro contexto actual no ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y es como... Eso me generó demasiadas cosas en la cabeza y dije... Qué importante este tipo de prácticas. Y me acuerdo que empecé con un voluntario que también está repitiendo a un ambulante y dije... Oye, ¿qué es esto? ¿Y cómo hacen esto? Y que me explico y dije... Por favor... Quiero... Vamos con ustedes o que sea... No vas a estar ahí observándome pero me interesó mucho y... Después me dieron la oportunidad de hablar con Paloma y dije... Por favor, se ayude a participar y... Tanto me ha gustado que es mi cuarto año... Y es una experiencia muy bonita... Tanto ser espectador, ser público como de este lado porque... Sabes el esfuerzo que hay detrás... No nomás es... Vamos a ver una película... Es... Es desde la gente de programación que está buscando películas... Que le llamen la atención a alguien... Que... Sí... Lo... Sí... Y yo también... Sí... Estaba... Ahora diferente de la proyección ahora nada más de que... Sí... No, no, perdón... Es que de verdad... Se te... Se te cortó... Es que es todo un lado de... Sí... Bueno... Al menos yo me quedé en los de programación... Que... Buscan documentales que le llamen la atención a alguien... Ahí te quedaste... Sí... Pues... Es lo bonito del festival que llega a personas con contextos sociales distintos, pensamientos distintos y gustos distintos, ¿no? O sea, mi tipo de cine es diferente al de Marco, al Paloma, incluso al tuyo, ¿no? Pero salir de la misma proyección y decir, no manches, me gustó mucho a mí también y hacer ese diálogo, yo creo que es justo lo que busca el festival, el hacer diálogos, el crear contextos, el crear pláticas que enriquezcan, que hagan algo diferente, porque trabajando en lo mismo, pues lo en conjunto sería también parte de... Y es muy bonito, yo creo que de verdad, tenso la oportunidad de estar en al menos una proyección. Justamente ya no, como me empecé a mencionar, pero luego terminaste de decir que el comercial justamente es importante. ¿Cuándo inicia esto? ¿El 9 de septiembre? No, el 6. Claro, sí, perdón. El 6 de septiembre, con la Pecha General en Centro Cultural Paso del Norte, es una función al aire libre, y terminaría el 10 de septiembre. Son pocos días, pero es todo un día de puro cine documentado, también hay talleres. Y si están atentos a las redes sociales, pronto vamos a estar compartiendo el programa de mano para que ustedes vayan viendo qué función les interesa, ver las sedes en las que vamos a estar para que ustedes acomoden, no sé, los tiempos de viaje, o hay algunos eventos que se van a tener algunos conversatorios y cosas así, con preguntas y respuestas. Así es que cuando compartamos el programa de mano, ustedes se van a poder dar cuenta ahí de primera mano. Valga a hablar de un momento. Claro, eh, Yerubo, imagino que está en aire libre, quiero pensar que van a ser gratuitos todos los eventos. Todos los eventos son gratuitos, este, el único que tiene el costo de Cinepolis, vamos a estar en Cinepolis de las Américas, tiene un costo de 50 pesos, y las películas que ahí van a estar, pero de ahí en más, todas las demás, este, van a ser gratuitas. Súper bien, súper bien. Eh, Virginia, ¿algo que quieras agregar? Te siento muy callada. No, no, estoy escuchando, eh, justo eso, ¿no?, de que es un cine, pues, que está bastante padre a acudir, ¿no?, y hay, y hay para todos, también hay una sección que se llama Ambulantito, que va enfocada a las infancias, a los niños, niñas y adolescentes, que va a estar en el Parque Central, si mal no recuerdo. Entonces, ahí va a haber también una, eh, catórea también para que todos los chavitos lleven a sus papás, ¿no?, sus papás lleven a sus chavitos, y puedan participar en las dinámicas que va a haber también dentro de ese espacio, ¿no? Yo creo que es parte fundamental, como seguir atrayendo a ese público joven, espectador, que también, eh, pues, ahí enfocarnos un poquito dentro de, de este voluntariado, y dentro de Ambulante de Ciudad Juárez. Es acercar también a ese público espectador. Sí, aparte que, la, por ejemplo, ahorita que Andrea mencionaba lo de los gustos, yo, la verdad, yo creo que las, las películas que más disfrutaría, pero desafortunadamente no voy a poder ir, solo es de Ambulantito, porque hay unos muy, muy, muy bonitos cortos que yo, algunos ya los vi, otros no, y me gustaría verlos, entonces yo creo que más allá de que solo lleves a tu niño, también podrías ver un muy buen cortometraje, porque sí están muy bonitos, y hay algunos que traen unos mensajes muy, muy buenos. Yo creo que, pues, yo, en cuestión de gustos, te gusta más la, la animación. No, no la infantil, sino la animación, porque los, los, los cortos no necesariamente son infantiles, yo digo que eso es la belleza de la animación, que puedes atraer a, a niños, cuando también puedes transmitirles un, un mensaje profundo, ¿no? No, no, nada más ahí. ¿Y otro comentario, Virgen? No, no, digo eso, ¿no? Que está bastante padre, como decía Marco, que, pues, Ambulantito no solo es para los, los niños, los chiquitos, ¿no? Sino también para este público espectador, pues, porque al fin y al cabo no dejamos de ser niños, nadie, ¿no? Todos como ese niño que sigue ahí inquieto, este, tratando de ser escuchado, porque a veces en, en la rutina del día a día lo olvidamos, pero creo que esta sección está bastante padre para, pues, para todos en general. Muy bien. Con esto, enorme temblanza, es un panorama general. Disculpa, Fabián. Porque hablando de la gira me gustaría, disculpa que te interrumpa, pero ahorita que estamos presentando como el programa y todo eso, también me gustaría agregar que el 24 de septiembre va a empezar también una gira digital que, si quieres, podemos guardar un aportado para hablar más al respecto. Claro, sí, ahorita nos vamos a, vamos a desplayar rico y pendido. Ahorita nomás quería hacer como que la sembranza general de todo lo que se va a estar viviendo en este programa, ¿no? En esta gira de documentales, Ambulante aquí en Ciudad Párez. Así que vamos a escuchar una pequeña introducción de la temática de lo que va a ser Ambulante este, este año aquí en Ciudad Párez y aparte unas breves categorías de lo que también se va a estar presentando aquí en Ciudad Párez. Ya volvemos a Sinfonías Literarias. Sinfonías Literarias. El encanto de la fisura. Cuando se fisura un esquema lineal nacen las hibridaciones. En Ambulante abrazamos la hibridación, el sincretismo y sus derivas como una oportunidad para la libertad, la experimentación y la exploración de campos desconocidos, como la posibilidad de salirnos de la propia piel para encarnar otras que nos permitan ser y sentir de formas distintas. En Japón, las cicatrices que dejan los traumas son cuidadosamente adornadas. La técnica de Kintsugi consiste en pegar la cerámica rota con laca de oro, reparar las huellas de la violencia y rememorarlas en su belleza. El Kintsugi inventa un objeto distinto, híbrido y elocuente. En 2023, Ambulante cumple 18 años y, como rito de paso a la mayoría de edad, nos revestimos de nuestra vitalidad adolescente para imaginar una posible metamorfosis colectiva. Como en el Kintsugi, celebramos el encanto de la fisura. Fisurar es también cuestionar lo real, ficcionarnos. ¿Cómo nos enfrentamos a la fallida retórica que promete transformaciones? Pensamos que las transformaciones no se prometen, se viven. Sin ninguna certeza, pero rebosantes de deseos, los convocamos a convertir este festival de cine documental en un espacio para evitar la mirada del otro, de las otras, como parte de una estrategia de comprensión y supervivencia. Los invitamos a fragmentar juntos el mundo en pedazos y volver a ensamblarlo desde un nuevo y sorpresivo presente. Ambulante cuenta con diferentes secciones o programaciones de acuerdo al tipo de temática que tocan sus documentales. Resistencias Enfatiza la resistencia frente a estructuras opresivas, contextos marcados por la discriminación y los mitos del progreso capitalista. Despliega narrativas que tejen puentes afectivos entre luchas y activismos para mostrar sus diferentes desafíos. Esta sección pone en el centro manifestaciones de subversión, el arte como herramienta de transformación social y a la lucha por la justicia en todos los ámbitos. Reúne historias que nos enseñan la importancia de abrazar las cruces, las hibridaciones y las disidencias como formas de emancipación. Pulsos Reúne historias que se desarrollan en el territorio mexicano, que es una geografía física pero también simbólica. Cada una, con su propio ritmo, representa temas, preocupaciones y reflexiones que conforman una sinfonía de voces sobre la realidad social, cultural y política del país. En esta edición, pulsos es un latido vigoroso que suena para capturar los signos vitales de la sociedad mexicana que dan cuenta, entre su diversidad, de un deseo común. Moverse de un lugar a otro en un desplazamiento que atraviesa el espacio, pero también la realidad social y la intimidad. Injerto Sección dedicada al cine de vanguardia. Este año, el Laboratorio Experimental de Cine, en el marco de su décimo aniversario, propone dos programas, uno proyectado en fílmico y otro en digital, en los que se entrecruzan el cine experimental de Argentina y México. Intersecciones Intersecciones es la sección en que se revela la gran diversidad de formas fílmicas del documental en diálogo con las distintas geografías, contextos y miradas que atraviesan y redefinen las historias del mundo. Este año, la sección propone espacios de debate profundo y al mismo tiempo, abre pequeñas grietas para fisurar nuestras certezas hacia nuevas versiones de la realidad. Películas de América Latina, Europa, Asia y África plantean la idea de la creación de redes como posibilidad para la resistencia, la lucha o la evasión. Coordenadas Largometrajes Largometrajes y cortometrajes exclusivos para cada estado que abordan problemáticas y manifestaciones culturales de la región. Con esta sección se propicia un intercambio entre espectadores y creadores con preocupaciones compartidas, con el objetivo de fortalecer comunidades en torno al cine. Sonidero Películas que exploran las formas en las que el sonido y la música han marcado momentos de encuentro, de gozo, de lucha y de innovación. En la confluencia entre diferentes disciplinas artísticas y material de archivo, estas obras nos conectan con nuestra propia pertenencia, identidad y fisura. Desde la especulación de futuros posibles en Corea hasta la cumbia amazónica en Perú, abrazamos la nostalgia de la colectividad y la potencia de los cuerpos que danzan al unisono. Ambulantito Ambulantito es la sección dedicada a la niñez. En ella nos reinventamos a cada rato, transformamos y manipulamos el mundo a través del cine y rompemos formas y figuras establecidas para descubrir nuevos universos. En la selección ponemos al centro el juego, la sensorialidad y la imaginación. Inventamos palabras, pedimos deseos y damos cuento. Retrovisor Retrovisor busca enriquecer la visión crítica que tenemos del presente a través de obras audiovisuales estrenadas en el pasado y que han sido conservadas en archivos públicos, privados o en las colecciones particulares de los realizadores o colectivos que las crearon. En cada edición de Ambulante, esta sección ha incluido documentales, registros sin editar, publicidad, cine amateur y cine experimental. En su mayoría, se trata de materiales que han pasado por un proceso de restauración o digitalización con el fin de preservarlos. Sinfonías literarias. Y regresamos a Sinfonías literarias. Y bueno, Manoha, te agradezco totalmente a ti porque eres la voz que usa aquí la lectura precisamente y además leí esta voz. Espero, espero lo disfruten. Claro, y además como ya lo mencionamos al principio, pusiste el enlace a los que nos conectaste a todos para estar aquí reunidos. Platínganos un poco de ti, Manoha, ¿hace cuándo iniciaste? ¿Cómo te enteraste de Ambulante? Bueno, la verdad es que la historia de todas las personas que somos parte de Ambulante la mayoría de las veces inicia de la misma forma. Inicia de la forma en que yo fui voluntaria. O sea, siempre pasamos por este voluntariado, ¿no? Casi siempre. Yo inicié como voluntaria en el 2017. Específicamente estuve participando en el área de Downs. Entonces, en esta área pues yo recibía a las personas que venían desde diferentes partes del país, diferentes partes del mundo también. Convivía con estas personas, les enseñaba la ciudad, cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, pues me gustó mucho la experiencia. Yo personalmente, pues, este, me encanta el cine y me encanta como espectadora y me encanta también como creadora, Como realizadora. Entonces, pues compartir como esta experiencia con documentalistas, pues así, directamente, era como una oportunidad enorme. Y, pues, me gustó, me dejó un sabor de boca así grandísimo. Entonces, pues esto fue como el primer año que yo colaboré con Ambulante en el 2017 y después, en el 2019, fue cuando ya tuve la oportunidad de hacer enlace estatal. Obviamente, yo dije que sí porque enamoradísima del proyecto y Andrea, no me dejará mentir, te deja enamorada de este proyecto. Entonces, pues sí, en 2019 empiezo como enlace, empiezo ya una parte distinta porque ahora soy yo la que se encaja como de formar parte del voluntariado, platicar con estas personas, formarles, que sepan qué es Ambulante, qué hacemos, cómo hacemos que funcione el festival, ¿no? Y algo que siempre es muy importante y eso, creo que siempre lo dejamos como muy claro es que las personas que están apoyándonos, los voluntarios, las voluntarias, pues son importantísimos, ¿no? Para la gira. La verdad es que son quienes me dan como este tinte, este sabor. A la gira y por ejemplo, si te fijas en la experiencia que tienen como diferentes personas que se han acercado a Ambulante, mucha de esa experiencia también se apoya del equipo de voluntarios y voluntarias, ¿no? Entonces, eso siempre es muy bonito y es un reconocimiento que siempre damos a este equipo. Entonces, pues sí, esa fue la forma en la que empecé y de ahí he seguido. Obviamente, la pandemia fue una pausa, ¿no? Pero lo bueno es que ya estamos retomando y que estamos viendo caras nuevas, que estamos viendo caras conocidas y que seguimos con el mismo entusiasmo con el que pues empezamos porque pues nos interesa pues seguir fomentando estos eventos, ¿no? Aquí en la ciudad, seguir trayendo este tipo de contenido, invitando a la gente para que se dé la oportunidad de experimentar lo que es ver un cine documental, ¿no? y la experiencia que eso significa. Entonces, pues eso es más que nada como lo que me atrae. Buenísimo, buenísimo. Nomás para recordar un poco, ¿cuál es la temática de este año enakonante? Este año es el encanto de la fisura. El encanto de la fisura. Para una fisura negra. Ahí está. Y acá nuestro espanto está justamente. Buenísimo, buenísimo. Y pues bueno, son varias, como ya dijimos, este, varias temáticas que hablamos un poco de ambulatito justamente, que entonces, más allá de que sea infantil o algo así, es más que nada la animación. Lo cual tiene mucha razón, Marco, a mí me interesa mucho la animación. Este, disfruto, ¿no? Me gusta verlo, no tanto de que sepa animar, no nada que ver, sino que disfruto mucho lo que son las animaciones precisamente. Y aparte, este, ya hablamos un poquito en general de lo que es este ambulatito, pero también hay varias temáticas, no sé quién me pueda hablar un poco más de estas, que es resistencias. ¿Andrea, tal vez? Ah, claro, claro. Bueno, este, resistencias, este, ¿cómo lo podría poner? Digamos que es una sección. Es una sección, es una sección en el festival que busca hablar, este, justo de estas estructuras opresivas, de todo este sistema, que vaya, pues que todos en algún momento tal vez hemos vivido, ¿no? Entonces busca marcar estos contextos marginados y plasmarlos vaya, la portilla grande en el festival. Vienen, este, varios documentales en esta sección, este, para no equivocarme, voy a leer los títulos. Adelante, adelante, no, sí, perfecto, excelente. Sería, este, uno de ellos sería, en esta sección, perdón, sería 100 maneras de cruzar la frontera, que creo que con el puro título entendemos el contexto de por qué está nuestra ciudad, ¿no? Ansep, frontera. Este, sería también dinero gratis, que, este, habla un poco sobre, como, es que, es que siento que si lo digo voy a... Spoileas toda la película. Como, el contexto es muy literal, si lo digo. Entonces voy a dejar con la duda para que vayan a verlo. Ok, ok, manera de hacer eso, sí. Sería el amanecer de Aurora. Este, entonces, estos tres documentales, lo que tienen en común, pues, hablar, es hablar acerca de esta marginación y de esta, de esta parte de la población que no vemos tanto en la pantalla, ¿no? Estos problemas sociales que a veces quedan muy olvidados, o a veces los vemos demasiado ficcionados, demasiado, el cuento de hadas, ¿no? Y la realidad es una otra. Entonces, este, esta sección busca retratar esa realidad, a veces cruda, a veces los tamores, bonita como lo vemos en la pantalla grande, si no la realidad es lo que está ahí por ahí. cada sección de ambulante busca eso, busca, este, llegar a un público en específico, pero llegándole a todas las personas en general, no nada más que yo me sienta, que yo me sienta, vista en la pantalla, no quiere decir que a otra persona no le va a importar, sino es buscar este diálogo. Entonces, es parte de la sección de resistencia, no sé si tenga alguna duda. Bueno, aprovechando que te tengo en cámara, pues, decirles de alguna manera, y un poco, ¿no?, de tu voluntariado, o sea, como, ya lo mencionaste súper rápido, que tienes cuatro años, que tienes aquí, pero, ¿qué es lo que estás haciendo, o cuál es tu trabajo en este año, no? Ah, ok, sí, bueno, todos somos voluntarios en general, ¿no?, a todos nos toca, y nos gusta, vaya, ayudar en proyecciones, el hablar con la gente, el, muchas veces nos ha tocado a los voluntarios que estamos, no sé, una función al aire libre, y va pasando a alguien que solo va pasando, ¿no?, y es como, ¿por qué hay una pantalla gigante y un sonidazo y, y te acercas, y es como, mira, nosotros somos el volante, platicas sobre de qué va, este es el documental, este, te interesaría, y es como, y siempre se te duda de, ¿cuánto cuesta?, y es como, es gratis, es, es para todos, es para quien quiera competir, y es como, ah, qué interesante, se acercan, y es justo ayudar a darles esa, esa experiencia que puedan vivir de, de, de vivir esta, de, este momento, y ya en más específico, este, yo este año se me dio la oportunidad, este, participar en el equipo de producción, entonces, ya sería ayudar en logística, ya que somos, varios voluntarios, y aparte son varias sedes, y no solo son varias sedes, son varias funciones, un mismo día, en diferentes sedes, entonces muchas veces, te pide que alguien, no sé, es un ejemplo, un marco, tiene ambulantito, y terminó temprano, y hay, muchísima gente, que esperamos que se sea, en explanada, en no sepa sobre el norte, y es como, ok, por tiempo, este, voy a darme ese espacio, y voy a ayudar a mis compañeros, entonces, ayudar a esa logística, de, marco, si estás libre, puedes ayudar a tal función, o, o tratar de buscar, que todos podamos apoyar, cuando estemos libres, es verdad, tampoco la idea, es sobrecargar, y eso es verdad, sino, es en el momento, que podamos echarnos la mano, y hacer un poquito, sobre la logística, saber también, de que, las predicciones, se, se den en el tiempo, y forma que son, si, si por alguna razón, este, eh, vamos a retrasar, un poquito la función, no sé, el clima, o todo lo que sabemos, que en Juarez, nunca hay polvo, ni aire, así que, no es caso, como, los, los tenga que hacer, mover un poquito, a tiempo, pues, es ayudar en eso, y, básicamente, un voluntario, es echarnos, toda la mano, de tratar de, todos, tanto voluntarios, como público, disfrutar de la función, ahí mencionaste, algo que me llamó, mucha atención, entonces, eh, este año, pues, obviamente, va a ser aquí, en Ciudad Pared, del 9 de septiembre, a partir del 6 de septiembre, pero, que van a hacer, varias proyecciones, también, al mismo tiempo, en otras sedes, así es, este, es un mismo día, este, ah, digamos, el 6 de septiembre, o el 10, etc., ¿no? Es el mismo día, y son, diferentes proyecciones, en diferentes áreas, puede que, obviamente, tratar de que no, no se, empalmen, para poder, que todos disfruten, de todo el cine, que puedan, ¿no? ahí, nos ha tocado, incluso, gente, de que, este, todavía alcanzo, es que vengo, de paso del norte, hasta, no sé, este, salvar, acá, y entonces, es tratar de darles, también, un espacio, de que puedan llegar, a la otra función, si, si eso es lo que desean, es, en la logística, también, que, un equipo, un equipo específico, analgística, de, que ve todo eso, de las sedes, pero es tratar, también, de, de buscar eso, que, que la gente pueda, aprovechar todos los documentales, porque, como es un periodo de tiempo, relativamente, para tratar de ver, todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, son, diferentes sedes, este, del 6 al 10, diferentes proyecciones, y parte, también, del programa de manos, eso es, este, el momento, que, que saquemos al aire, el programa de manos, es también, parte de lo divertido, de hacer tu propio horario, ¿no? de, ah, yo quiero ver este documental, y, unas tardes va a estar este, sí, sí, voy a administrar mi tiempo, y, y, el plan, e invitar a gente, también, eso es muy bonito, el, los, las proyecciones al aire libre, se prestan mucho a, hacer un picnic, o una convivencia en general, entonces, muchas, muchas veces, así, de que, en el aire libre, nos ha tocado, que se llevan para hacer su picnic, su cafecito, incluso a sus perritos, sus hijos, todos, y, pues, es eso, también, el programa de manos, no vienen, digamos, las, bueno, más divinas, las sinopsis de cada película, de cada sección, el programa de manos, no viene súper, bien explicado, súper específico, de qué va esta función, cuánto dura la función, quién es el director, dónde son las sedes, este, viene, tanto, cuáles son las sedes, esa, esa era mi duda, o sea, ya me llevaron dos sedes, que es el centro cultural, que es el norte, y el otro, es que va a ser, en el parque central, entonces, ya estoy imaginando, que son muchas más sedes, cuáles son las demás sedes, ok, mira, sería el centro cultural, pasó el norte, sería el cine por las américas, sería la rodadora, en la rodadora, es donde está ambulantito, que es lo que comentaba Marco, este, sería el museo de la revolución, sería el parque central, el parque deportivo, bueno, villanzas abarca, como lo conocemos aquí, y sería la, sala, tour o race day, de la huasecota, serían estas, partes de las sedes, de ambulantes de ahí, y de hecho, este, las sedes, también, este, muchas de estas sedes, se han repetido, constantemente en la ambulante, y también, un súper agradecimiento, de que nos prestan su espacio, y, y su tiempo, y, a los voluntarios, este, los tratan súper, súper chido, y ya lo estás, entonces, también gracias a las sedes, las sedes, parecía joda, claro, claro, yo les estoy a dar un spoiler, ya tenemos, el programa de mano, en redes, así que ya, lo pueden buscar, no sé si, Virgin y Amarco, nos quieran compartir, en cuáles redes, nos pueden encontrar, pues, estamos en Instagram, estamos en Facebook, no, también, pueden checar, la página oficial, de Ambulante, Gira 2023, o, Ambulante Chihuahua, también, ahí, nosotros, subimos, como la, en Ambulante Chihuahua, es como viene más específico, la sede, cuando se van a presentar, como los horarios, viene más especificado, y en la página oficial, de Ambulante, viene como más en general, todo lo que es la Gira, los, los, los distintos voluntarios, que hay en las distintas, las ciudades, donde se presenta, entonces, este, también cabe mencionar, que va a haber una, este, tiendita, de productos, de, de Ambulante, donde usted, a lo mejor, si quieren llevarse, que la bolsita, que el fin, ya saben que siempre, como este, todos estos, se vean, con la taza, perfecto, bien, pasen, hay, hay de diversidad, bastante diversidad, entonces, también pueden, este, pasar a la tiendita, de Ambulante, y ver los productos, que se van a estar ahí, no, ofreciendo al público, para su venta, y como, que la tiendita, Paloma me corregirá, va a estar en el Centro Cultural, Paso del Norte, y en, en Cinepolis, las Misiones, no Paloma, en Cinepolis, las Misiones, las Américas, las Américas, y va a estar, pero en la Sala Ripstein, en el Centro Cultural de las Fronteras, ok, y, voy a repetir, las redes sociales, cuáles son, y, ajá, Marco, es en Instagram, es, Ambulante Chihuahua, así lo puedes encontrar, y también en Facebook, ahí es donde está, más aquí, Chihuahua, todo, sí, no hay TikTok, no hay Twitter, tenemos una cuenta de Twitter, este, también, Ambulante Chihuahua, TikTok hay, pero esta cuenta es general, es como nacional, entonces, es como la información así, no está tan localizada, como estas específicas de Chihuahua, ¿no? pero sí hay TikTok también, y luego, sí, hay, sí, a ver, como mencionaba Paloma, este, en la página de Ambulante, este, se usa buscarlo, Ambulante, tal cual, ahí vienen, este, mediante, se van yendo por, por sedes, o por estados, este, perdón, por estados más bien, vienen los programas de mano, y en digital, ahorita está el programa de mano de Chihuahua, este, igual ahí, por si quieren darse la vuelta, para checar, funciones, TV, sinopsis, y hagan su, su plan, sí, igual pueden encontrar Facebook, Instagram, ahí está también ya el programa, sí, ahí en las redes, también, hacemos algunas recomendaciones especiales, para ciertos sectores de la población, que creemos que les podrían interesar, o que van a tener alguna, algún, digamos, algo extra, como conversatorios, o preguntas y respuestas, ahí en la página, se pueden enterar de todo eso, claro, claro, entonces, ya saben, en las páginas de Instagram, y de Facebook, Ambulante Chihuahua, ya pueden ver, su manual de mano, para ver, vale, qué darios, qué películas, y qué darios, van a estar, todas, estos documentales, precisamente, y, continuando justamente, con esta serie de categorías, que va a haber, en Ambulante, está la que se llama, Pulsos, regresando con el tema de Pulsos, que va a estar en el programa, de, parte de las categorías, que va a haber, en Ambulante, pues, qué es esto de Pulsos, Marco, pláticamente, Pulsos, Pulsos, es, pues, es una sección de Ambulante, que busca retratar, como, esta clase de movimientos, enfocados bastante, en el territorio, de, expresiones, que, impactan a la sociedad, o que representan, ciertas, características, territoriales, de la sociedad, y ahí, hay, de hecho, hay uno de los documentales, de la gira, que más me interesa, que se llama, La Mujer de Estrellas y Montañas, y, es de Santiago, este nude, y, yo creo que deberían ir a eso, Breaking la Vida, también, te puedo leer alguna sinopsis, de esto, si te gustan, la función inicial, de hecho, va a arrancar, con uno, un documental, que forma parte, de esta categoría, de Pulsos, que se llama, Matamoros, Ejido 20, y, no solo aquí, sino, creo que Ambulante, si está bastante emocionado, en general, por lo que yo he visto, por este documental, no por nada, es la función inaugural, así es que, no solo pierden, pues, es un clavadito, por México, lindo y querido, claro, es que, justamente, pues, aprovechando, que ahora te debatí, en cámara, Marco, cuéntame, ¿cuál es tu trabajo, como voluntario? Mi trabajo, como voluntario, mira, pues, para empezar, tengo que decir, de nuevo, que es mi primer, año, año, como voluntario, y algo, de lo que ya había mencionado, creo que Andrea, en su momento, es que, todos, tenemos, como una función general, en la gira, que, es de ser staff, y ayudar en lo que podamos, mi función en especial, pues, no, no requiere mucha explicación, pero yo estoy, en la parte de audiovisual, vamos a estar instalando, la, la parte audiovisual, que es la proyección, y el audio, y que todo eso, esté correcto, y más allá de eso, al igual que todo el resto, de mis compañeras, compañeros y compañeres, vamos a estar asistiendo, en lo que haga falta, en la gira, para que, la disfruten. Entonces, más que nada, estás en el área de audio, y video, ¿verdad? Ah, en la técnica, pues sí, pues en el aspecto técnico, de las proyecciones. Claro, y justo, pues, siguiendo con ese mismo hilo, que está en la parte, técnico, de audiovisual, y hay otra categoría, de ambunate, que es el sonidero. El sonido. ¿Sí? Si lo dije bien, sonidero. Sonidero. Correcto, que me suena a medio metro, jajajaja, este, ignorancia, ¿verdad? Platícame, embargo, ¿qué es? Pues, sonidero, lo que busca, precisamente, es como, capturar estas historias, o estos trasfondos, que existen en ciertos movimientos, de música, y como el sonido, y la música, representan, y moldean la cultura, ¿no? Y también te hablan de épocas, por ejemplo, ahorita, Andrea mencionó algo, de este documental, yo creo que es muy esperado, por muchos, ese de, Encuéntrame en el baño, Meet Me in the Bathroom, que retrata toda esta cultura, que surgió, pues, mal, fue como, yo, bueno, yo en lo que, como lo veo, yo lo compararía como, tiene cierta fuerza, tipo como el punk, cuando fue en Inglaterra, pero, ya lo que pasó después de eso, en Estados Unidos, con bandas como Interpol, The Stroke, etc, etc, yo creo que se va a estar muy bueno, y en ese, en esa categoría, también tenemos otro documental, que, se va a presentar, la danza de los mirlos, tenemos Nam June Paik, la luna, es la, es la TV más antigua, y, también, como les decía, pues, no sé si quieras pasar, más tiempo, hablando de la programación en sí, yo creo que, nos podríamos enfocar en esto, de nosotros explicarles, porque no les queremos, spoilerar nada, y el programa está muy bonito, para que ustedes, se den un clavado, de nuevo, les decimos, en las redes sociales, lo pueden encontrar, pero si, el sonidero, pues, a mí, que me gusta mucho la música, yo creo que también, hay dos, tres joyitas ahí, que, que aprender, de hecho, no sé si, no sé, la verdad, yo no sé cuáles eran las categorías, de la vez pasada, pero, a mí, el documental, que más me atrapó, de la gira pasada, fue el de, Shiniar O'Connor, que falleció, recientemente, este año, se estuvo buenísimo, justo, era el sonidero también, sí, muy bien, Virginia, ya estás con nosotros, ya, también, es que, que hay una diversidad, de documentales, que se estarán presentando, que, pues, llegan a, o sea, es para adultos, también está, algunos documentales, que están también, enfocados, o para cualquier persona, para la comunidad, LGTBI y más, entonces, también, este, es parte, ¿no?, de, de esta diversidad, que, que contempla, ambulante, en general, porque abarca, pues, en sí, todos los sectores sociales, de algún modo, un sos, de algún modo, yo siento que somos como tribus, ¿no?, donde encontramos con nuestro lugar, y entonces, pues, le puedes apostar a esa diversidad, de documentales, que, que se estarán mostrando, en esta gira, en 2023, aquí en Ciudad Juárez, y que, bueno, a mí, en lo personal, me llama mucho la atención, porque, pues, la frontera es, es brava, ¿no?, y no lo digo desde una situación, de conflicto, ni nada, sino, es la frontera, o sea, la frontera tiene su personalidad, totalmente, cuando, 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 viene una gira, tan relevante, como es, ambulante, aquí en Ciudad Juárez, digo, wow, en serio, entonces, es bastante interesante, el impacto, este, presenciar, que tienen estos eventos, porque, pues, o no, o no viene, y no sabes, a lo mejor, eh, yo no sabía, que existía, tanta apuesta cultural, dentro de este contexto, ¿no?, de verdad, que la población, está en una marginación, en general, cultural, donde, acaso, si hay un evento, al mes, o por semana, que les va bien, ¿no?, y cuando me acerco, aquí afuera, me doy cuenta, que, en todos lados, hay teatro, hay cine, hay salas de cine, como lo, que dices, wow, o sea, es bastante interesante, ¿no?, como está, toda esta resistencia, ¿no?, porque, resistencia, dentro de la, la misma sociedad, o acarrense, ¿no?, y que, pues, lo piden, entonces, por eso, como dicen mis compañeros, pues, no, sin hacer spoiler, pues, los invitamos a que chequen las secciones, ¿no?, que chequen los programas de mando, que ya están, bueno, digitalmente, armistar, entonces, este, que chequen la información, también, de lo que, de lo que le hace ambulante, porque, pues, Paloma nos comentaba, y cuando nos da la introducción, a los que somos los, los de primera vez, ¿no?, quizá también este nervio, de, de estas entrevistas, decir, ay, ¿qué vamos a hacer?, ¿no?, Paloma nos decía, ustedes sean, ustedes ya saben, yo, ya les he descargado mucha información, ustedes sean ustedes, ¿no?, eso es lo importante también, dentro del voluntariado de ambulante, que, que deja que tu misma personalidad, este, que hable por sí sola, para hacer la invitación, en general, a esta diversidad, de, de personas que somos, ¿no?, y entonces, es bastante padre, bastante interesante, y, pues, una vez más, va a ser la invitación, que chequen las redes sociales, que chequen también, que hay muchas, cómo pueden ser voluntarios, también, si quieren, este, acercarse a esta onda, en el año que trae, y creo que al final, pues, Paloma nos ha, ha sabido dirigir súper bien, ha dado demasiada información, y, pues, y también todo, chequen las redes. A ver, este, tengo entendido que también es tu primer año, pero, acabas de mencionar, de que estuviste en Matamoros, ¿también fue voluntaria, o, como así? No, me tocó trabajar, eh, debido al contexto en el que yo trabajo, en albergues para migrantes, en Colombia, estaríamos en la albergue allá también, y, pues, soy una persona que ha sido asidua, ¿no? A, así, a buscar esta situación del arte, y la verdad es que sí, es bien precario, aunque es tu frontera, también te das cuenta todas las necesidades que hay, como, en frontera, ¿no? Y que una frontera no es igual a otra, siempre hay una necesidad, una exigencia, y creo que en general, hay una exigencia artística, de exponer, de buscar el arte, de la cultura, ¿no? De, de empaparnos de la cultura local, que también se hace aquí, y que, pues, muchas veces, desde Ciudad de México, de donde soy yo, no te enteras, ¿no? O piensas que, que está muy centralizada la, la cultura en, en Ciudad de México, y que no hay más allá de Ciudad de México. Pero está bastante interesante salir y darte cuenta que, pues, hasta en el norte hay muchos artistas, mucha gente que está también haciendo mucha labor para que se siga difundiendo y descentralizando dentro de las grandes ciudades. Claro. Y además, ya, 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 me queda más que claro, de que, los voluntarios, hacen un, un del todo, un todo, pero, en tu caso, Virginia, ¿cuál es tu, como que, tu trabajo particular? Pues eso, somos parte del Estat, entonces, como lo comentaba, de los compañeros, es que nos toca apoyar, ya sea, en las distintas sedes, en donde vamos a hacer, pues, como sé, no tengo la palabra, como presentaciones, y nos van a ir, ¿no? Como a ustedes les toca esta sede, a ustedes tal vez esta sede, y así, entonces, nos toca, pues, como echarle, ahora sí que echarle la mano a todo, ¿no? A apoyar, este, nos toca montar la enorme pantalla que, que ponen, este, dice Paloma, la pantalla inflable, aunque no lo crean, que se pone en alguna sede, poner sillas, este, ayudar, a quizá los chicos, que se atoren en algo, nosotros checar que, pues, que la película corra, antes de hacer un pre, ahora sí que las cosas técnicas, hacerlas, hacer un pre, para que todo fluya dentro de, dentro de las funciones, ya cuando esté el público, en la misma, en la otra, en el video, que sea la película, o quizá el documental, que se reexpone, que, que todo esté en orden, de algún modo, y la otra, suele llegar a pasar, alguna situación, tratar de, o de la manera, más rápida, más eficiente, que podamos, para que el público, siga disfrutando, de, de, la diversidad, de documentales, que va a haber. Claro, y pues bueno, ya mencionamos, este, residencias, aeropólitos, pulsos, este, paloma, y que, voy a decir con Marco, de que, quizás se haya repetido otras, ¿qué categoría nos hacen falta? Mira, yo creo que una, que puede ser importante, y también nos llama la atención, es coordenadas, coordenadas, es esta sección, esta programación, que está dedicada, especialmente, para, en la región, que unisita, en la gira deambular, en nuestro caso, coordenadas, pues esta dedicada, a producción, o temáticas, que tengan que ver, con el estado de Chihuahua, entonces vamos a tener, a muchos, y muchas indiastas, de la región, que nos hablen, sobre temáticas, de la región, bien puede ser, de aquí mismo, en la ciudad, de la capital, de otras ciudades, pueblos del estado, tal cual, entonces esta también, es una oportunidad, coordenadas, muy muy buena, para conocer, pues lo que más, de manera, lo que se está realizando, coordenadas, va a estar, sobre todo, digo ya verán detalles, en el programa de mano, pero sobre todo, está en la cinéptica, que está en el centro cultural, paso del norte, coordenadas, también va a estar, en una parte, en la sala Ripstein, ahí en el centro cultural, ante las fronteras, y es que sobre todo, es en estos dos espacios, donde pueden encontrar, y más que nada, coordenadas también, después de que podamos ver, cómo estos, estas producciones, que se hagan en la región, va a tener una sesión, de conversatorio, entonces, vamos a poder conocer, y vamos a poder dialogar, con las personas, que están detrás, de estos documentales, entonces, creo que eso también, pues nos puede llamar, mucho la atención, porque nos habla, de lo no can, al final de cuentas, bueno, bueno, es muy interesante, luego, me estás cortando la cabeza, con todo esto, que lo que me están diciendo, o sea, tantas películas, proyecciones, varias sedes, al mismo tiempo, diferentes tiempos, en el mismo día, o sea, quiero todo, pero no me lo puedo comer, o sea, cómo, modular experiencia, aún, sí, por eso, es importante, que veas los programas, de mano, para que tú digas, bueno, este 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 y ahí vas haciendo tu plan dices bueno a esta hora si puedo me vuelvo de aquí para acá la verdad es que sí está muy interesante y dice que es la semana cultural más importante en la ciudad en todo el año el que era así que costar programa mano está hecho de una manera justo muy dinámica para que puedas hacer eso a esta película va a estar en esta sede y justo que quería ver la otra película está en la sede que está cerca si largo tengo 20 minutos y si llego entonces para que puedas acomodar tu horario a tu gusto a tu ritmo y ciertos documentales como que digas este no lo quiero perder y aquí que aparte de ese día esa fecha de esa sede entonces el programa de mano está hecho con ese dinamismo aparte que esta edición todas las ediciones verdad pero aparte que esta edición este la digamos las ilustraciones y los colores que tiene el programa de mano el festival en general este está muy está muy bonito está muy pintoresco entonces el programa de mano no aparte de que te sirva para eso es como que una decoración muy bonito porque las situaciones son muy bonitas muy muy bonitas oye paloma y hablando de ahora que en la parte con ellos eso es lo que va a decir y aparte no adelante marco abogado quiere hablar al respecto de la hora que mencionan de algo pintoresco cuál es el origen de las ilustraciones y de todas y conociendo el lado artístico de de no no sé en la imagen no es una de este año de 30 presión que quiera mostrar mencionar marcos bueno a paloma a ver no sé no sé le he hecho en la barra por lo marco le he hecho en la barra les platico ambulante constantemente colabora con alejandro magallanes este año vuelve a ser el mismo tema colabora con alejandro magallanes pero también este año la colaboración fue con varias infancias entonces estas infancias lo que hicieron fue crear los dibujos este que por ejemplo el que tenemos al fondo de tu pantalla fabián es un dibujo de una infancia es una creación de una infancia entonces pues se hizo como hacer esa esta dinámica no en la que diferentes infancias fueron dibujando diversas cosas se seleccionaron parte de estos dibujos y se crearon los que ahora conocemos como los personajes de ambulante de la gira 2023 entonces cada estado tenemos nuestro personaje nuestro personaje es si no me equivoco si es el que tienes atrás es que no lo veo completo no creo que tienes atrás no ajá este es el general es como el más nacional digamos aquí en el estado tenemos como un dibujo específico pero igual vamos a tener a los demás personajes no hay presentes entonces pues lo bonito de esta edición mira ahí está justo este lo bonito de esta edición es eso no quien tiene esa colaboración con infancias si si quieres virginia mostrarlo así nomás este a algo un poco virginia este es la habla habla para que la cámara te como nuestra portada de nosotros en nuestro color también porque cada uno de los estados tiene un color digamos no representativo pero que no representativo en cuestión de cultura o trasfondo sino que una representación que ambulante le ha dado cada estado con cierto color claro entonces pues esa es la imagen que se creó este año lo bonito es esta colaboración con las infancias este y por eso es este destino como pues cuando mucho más infantil mucho más este colorido como toda esta cuestión entonces ahí viene también nuestra imagen de este año y es que buenísimo buenísimo ya mencionamos varias categorías no sé si se me esté pasando uno se ve que se me está ayudando al alquello alguien más quiere mencionar algo acá si quisiera mencionar acerca de de una sección es nueva en ambulante es este convocaciones este así esta sección es nueva en este año de ambulante este perdón dijiste algo es que no sé si a veces que no sé si no se me manda un poquito porque cambie de imagen a ver ese es el monito que sale y ese es el personaje de nuestro estado es el que sale el barrio y este aprovechando que fue seleccionado este en realidad para cada estado pero no no representa algo como dijo marco no ajá si no hay una razón cultural o algo así simplemente pues es el color que se les se le dio a al estado este año nos tocó verde con estos animalitos super bien ahora si estás convencionando andrea perdón te interrumpí bueno no hay un problema que este año ambulante tiene una nueva sección que se llama invocaciones que justo esta función habla de los documentales son los creadores que han hecho documentales que han dejado huella en el cine documental no entonces dos de los este documentales que hablan sobre esta parte es el diablo nunca duerme y perdida que justo es este documentales que dejaron un diablo son antes y un después en la era en la que vemos percibimos o incluso se hacen documentales entonces esta sección de amelate busca justo eso como darle ese espacio y esa admiración al cine documental que a veces queda un poco helado que creemos que o se cree más bien que el cine sólo es ficción y el cine también retrata la realidad y eso es el cine documental y esta sección es nueva entonces sólo quería hacer como que pide hincapié a eso esta sección es nueva es nueva pero justamente invocaciones los nombres de las películas de los dos que acabas de mencionar me suena que va a ser documentales y su trascendencia que estás mencionando me suena que va dirigida como no querida la cosa hacia el terror estoy equivocado que no necesariamente yo creo que más bien es es un poquito poder como que hace este juego palabras de de cómo este cine deja huella no y como fue un cine digamos ciertos documentales si no me equivoco uno de los documentales lo que pueden es del 94 otro es del pero también del 96 entonces busca este como que dar una vuelta atrás y ver que el cine documental está desde mucho antes no con historias de contextos muy distintos a los nuestros entonces es un poco que ese juego de palabras no no va ni que sea justo de terror o así sino es un poco ese ese juego de palabras de lo que va como invocar al pasado del hueso ajá jugar un poco con la nostalgia de de cómo era el contexto social en nuestro país en ese entonces te comentaba de 94 96 cuántas cosas han cambiado o que siguen iguales desde esa época la nuestra y de eso a las que que otra ficción se nos está pasando ahí la sede de virginia pues creo que ya son todas con todo tenemos algunas igual si quieren revisarlas o que igual también me gustaría preguntar estoy preguntando por las sesiones aquí en general no pero de manera personal no sé en este caso marco y como ya lo mencionaste pero bueno cuál es el documental que más te interesa ver o que más te interesa de este año fue como documental así como tal yo creo que no no pues no sé se me hasta porque realmente no los he visto y si me puse a ver unos trailers y de los que me llamaba mucho la atención el yo siendo tenés todo el del el de matamoros ejido ese me llaman no se me llama bastante la atención porque 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 se me hace que el que está retratando una cultura mexicana porque a mí al menos en lo personal me parece muy muy mexicana así como no no está embellecido para nada y está se me hace muy interesante por ejemplo como voluntarios se nos se nos mostraron los documentales que también les podríamos recomendar el de 100 maneras de cruzar la frontera eso es es un muy buen documental la verdad que ese precisamente es de la sección de resistencias que andrea ya te estuvo hablando muy dentro del para hablar cuando les me preguntaste sobre mis personales también de los personales el de la mujer de estrellas y montañas también me llama mucho la atención que en este caso si quieres te voy a leer la sinopsis verdad es una mujer rara morí que abandonó su comunidad en la sierra taromara y emprendió un viaje a kansas donde fue internada en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad pues las autoridades del hospital no podían determinar quién era esta mujer donde venía o que yo me hablaba entonces la verdad es que el programa está allí sabiendo que va a estar fuerte 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 pues sí sí pero de hecho tocando a lo que andrea mencionaba de que el cine te mueve yo la verdad mi experiencia es que nada te mueve como un documental porque sabes sabes aunque sea un docu ficción lo que sea tú sabes que es algo que alguien le pasó o que le está pasando o algo que se está luchando o algo que se se documenta por medio del cine que ya pasó alguna transformación que ocurrió entonces la verdad en mi experiencia desde chiquito los documentales siempre a mí se me hace que tiene más impacto al menos en el personaje y de ahí las animaciones las animaciones me gustan mucho de andrea si quieres comentar de manera personal para la que te llame la atención que está no lo puedo perder o hasta que la quiero volver a ver no sé uno es justo marco hizo énfasis en el que es el que más te estoy esperando por justo la temática no también retratar la salud mental que por sí es un tema muy fuerte ahora desde un contexto social de una mujer rara murí ahora todavía en un contexto social más fuerte que se fue a otro lugar donde no entendían si muchas veces en nuestro propio país no entendemos no sabemos hablar una lengua indígena ahora que será en un contexto en otro país donde ni siquiera es el mismo idioma y ni siquiera conocen de estas lenguas textiles entonces el contexto de esto de que tu identidad tu voz la manera en la que hablas tu lenguaje te lleve a este contexto de que seas internada porque no entiendes lo que estás hablando lo que estás comunicando es un shock muy fuerte no y es es una paradoja en eso de un poco sobre las ruedas indígenas que muchas veces nos ha tocado en nuestra ciudad de gente que habla una lengua distinta es una lengua indígena y es como nuevo exótico a la vista de nosotros y quisiera lo que está diciendo no entonces este llevado a este punto de la salud mental es una manera muy fuerte de retratarlo y qué bonito pues poder ver un testimonio en la pantalla grande y ver cómo ella lo vivió y en qué terminó la historia y cómo sucedió el contexto y ese es un análisis de interés no es el interés o sea repito especulo mucho no sé si sea porque tiene un problema realmente mental sino que es un problema de lenguaje nada más por lo que lo la llevo a este lugar precisamente pero yo que más o menos pienso más o menos lo mismo sino que más más allá de un problema mental es un problema del lenguaje y de comunicación y el estigma que existe pues no solamente aquí sino en todo el mundo hasta pueblos indígenas de todas las localidades es algo bien 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 actual en todos lados creo es que te dejan si me recubre la no sea te divierte este es una actividad lúdica actividad quiere disfrutar por ejemplo estas animaciones no pero al mismo tiempo es una actividad que te aterriza y que te hable que te dice mira está sucediendo esto sucede esto otro entonces como decía marco no es algo que sabes que en realidad alguien está plasmando y qué pasó no entonces sí la verdad es que no sabes igual una vez que es un documental aunque sea la temática que sea no vas a seguir igual a como entraste a la sala el efecto en efecto lente este virginia que película te interesa te llama o que quiera solicitar más pues yo en general no tengo ninguna en específico creo que también soy de ese público espectador que voy al al este a la expectativa alguien como en esta parte del azar de la vida de lo que me toque ver lo que el mensaje que la vida en general este me quiera arrojar mediante este tipo de actividades la verdad es que yo soy más así no 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 busco tanto de que voy a ver si no digo hay tal sede este espero poderlos ver porque también dentro de este voluntariado pues muy pocas veces creo que vamos a poder nosotros como tal disfrutar del de la proyección porque pues tenemos también que estar al pendiente pero seguramente en la gira digital vamos a estar ahí presentes y ya con más paciencia y además después de esta aventura pues ya ya pensar en algún tipo de documentales pero indudablemente creo que toda la apuesta que hay insisto es tiene una diversidad y una pues fantástica no como desde esto que comentaban los compañeros de las lenguas originarias de que muchas veces olvidamos que provenimos de esos lugares donde al fin y al cabo son nuestras raíces pero renegamos mucho de esas raíces y que la gente de esas comunidades sale a enfrentar una sociedad que pocas veces la entiende generación transgeneración pues está bastante interesante no entonces pues creo que yo soy más de ese público así no como de de a ver qué me toca ver qué puedo ver y el azar de la vida hacia donde me llevo te gusta el cine te gustan los documentales así que bueno no tanto lo que sea pero sí siento que voy más en esta onda no como de lo enigmático de de ir a disfrutar y de poder recibir el mensaje que en ese momento este se me dé no sé y así sea lo correcto pero es la forma y sí creo mucho que pues que el cine documental transforma no es un transformador social sí sí estoy también en ese mismo canal hay una transformación social que se difunde que se comparte y bueno creo que hay una una vez que uno sale de estas salas pues tienes esta iniciativa de hoy yo fui a ver un documental padrísimo así 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 y entonces uno va metiendo la espinita y esa otra persona ya le metiste la duda y dice chapo cuyo no lo están hoy entonces es otra persona ya le dijo a otra y otra bien si salió ya son cientos es creo que es parte de la difusión como que tenemos en general no de de salir y y compartir lo que lo que vimos para que más gente pueda también no tener ese tipo de reacción y pues en espera de que socialmente cambiemos de algún modo y se exponga de cierta forma muchas cosas que nos perjudican claro claro y muy bueno paloma te cambio nomás ligeramente la pregunta a cuál recomienda papá y la verdad es que todos no van a estar aquí si la pana una no este mira hay películas que pues obviamente no hemos tenido la oportunidad de verlo por lo mismo de la magnitud de todo esto pero puedo hablarte de una que ya conozco que es las hijas de olfa en las hijas de olfa se ubican más en este contexto de la cultura islámica del islam todas estas cuestiones que están pasando entonces la verdad es que es una una película que te llama mucho más por esta cuestión de las relaciones familiares no las relaciones en este caso madres hijas este como pues se van construyendo y cómo van formando pues tu vida entonces creo que es un buen documental para para ver ningún un poco distinto a lo que hemos estado practicando este los que comentaron o el que comentaron más bien andrea y marco también es una temática también no de la región entonces es un tema fuerte ya nos estuvimos viendo no nos dejas como como impactadas y impactados en esto en cuestión artística yo les recomendaría la la en documental de namju paik que es este precursor del vídeo experimentar en cuestión artística pues si tiene mucha relevancia porque pues nos habla de la persona que empezó con este movimiento no entonces habla respecto de ello te digo este es que son muchos y todos vienen muy buenos este puedo hablarte de esos pero obviamente hablarte de esos no quiere decir que los demás pues como que están como un poquito menos no la verdad es que todos tienen lo suyo y simplemente con leer la sinopsis de cada uno de estos documentales dices ay cómo le voy a hacer para elegir uno o dos o tres no porque hay muchos oye paloma y pero y aprovechando que estás mencionando eso yo tenía una duda y pues supongo que si era una duda que nos funcionaría a todos y todos estos documentales que se presentan la gira van a estar en la gira digital eso todavía no se sabe este la gira digital y normalmente tiene la mayoría de los documentales pero hay algunos que no llegan entonces por eso también la invitación es que aprovechen estas giras presenciales aquí en Ciudad Juárez ahorita está sucediendo ya o va a suceder ahorita en las ocho la inauguración en la Ciudad de México por ejemplo entonces ya empezamos con la gira oficialmente de Ciudad de México pasan aquí a Ciudad Juárez después Aguascalientes después este Michoacán y sin mal no recuerdo cerramos con Jalapa en Veracruz entonces pues la invitación más que nada es que lo disfruten de manera presencial y obviamente si quieren repetir si se perdieron de algún documental o algo va a estar una gira digital también como opción pero pues siempre hablamos de experiencias entonces pues la experiencia es poder aprovechar todo esto que está sucediendo claro es que más que obvio y evidente no es lo mismo ver una película en el cine vivo que digitalmente no se cambia o al aire libre la verdad es que esas funciones de ambulante al aire libre son algo espectacular o sea es algo bien diferente yo nunca había visto una película así hasta que fui o sea si está bien bonito la experiencia de ver el documental con personas ya sea está voluntario o su público hace todo muy distinto que quien quita que el siguiente año o sea te gusta tanto la experiencia ambulante que termines de voluntario como todos nosotros entonces porque con una con que te des la oportunidad de ir a ver una película sé que de alguna u otra manera vas a decir voy a ir a este voy a esta porque la experiencia te da para esto te da ese mood y esa energía de voy a aprovechar el tiempo que esté en mi ciudad porque no sé cuándo regresen o lo que sea y quiero y es bueno entonces la experiencia obviamente tenemos muchas veces no se puede si no puedes ver o por ver una película te pierdes esta y si está en la gira digital es que chido que pudiste ver a más pero al menos no te pierdes la experiencia de haber empezado una película al ya sea al aire libre o en predicciones normal o sea es una experiencia muy bonita muy grata y muy satisfactoria entonces aprovechemos estos espacios que llegan a nuestra ciudad o a la ciudad que sea verdad sabemos que ambulante va a otros lugares pero hay que aprovechar aquí en nuestra ciudad claro 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 hay que aprovechar todo lo que en esta ocasión esta gira de ambulante nos está dando precisamente lo cual algo que me termina de gustar bastante esto esta proyección de documentales es de que hasta cierto punto yo lo veo como que muy embonado a mi podcast en la cuestión de que yo siempre he dicho que presento un buffet de libros y cada quien elige comer lo que quiera comer así de sencillo ya sea que se coma todo el buffet o coma ciertos pedacitos de ciertas cosas y creo que lo mismo sucede con ambulante no o sea enfrentamos todas las proyecciones y cada quien va a elegir que es lo que va a consumir si quiere consumir todo pues ahí va a estar y si no pues ahí están seleccionados no cada quien puede elegir lo que quiera ver así de sencillo así como que lo estoy viendo que embona bastante con mi podcast en cuestión de la variedad y la diversidad de géneros de propuestas y de todo lo que se puede proyectar en este en este bueno bueno en esta gira que ya tiene jugando cinco años no pues dos mil diecisiete este ya un poquito más de cinco años este interrumpidos pero este sí ahí va en la ciudad en la ciudad ya son dieciocho años porque lleva dieciocho años y de manera nacional genial genial y pues bueno este para ir dando es un buffet es un buffet al que le da a usted entra y se sirve en lo que quiere a su grupo y gratis pero bueno pues para ir dando conclusiones para que dirigir a conclusiones que quieras dar sobre tu experiencia sobre la invitación sobre todo en general del podcast en general de a la gira de ambulante platícame dirigiré pues más que más quiero agradecer el espacio fabián muchas gracias por por seguir difundiendo este tipo de actividades no y que creo que ese es bastante padre ya la difusión y el boca en boca que podamos ir compartiendo entre las personas que nos dedicamos a de alguna o de otra forma directa o indirectamente a aportar nuestro granito de agua en este gran este juego social no y esta gota pues realmente se hace si hace la diferencia aunque no lo creamos aunque no lo veamos a el hecho de impactar a una persona o dejarle algo a una persona esa es la mayor labor que uno puede hacer y seguir sembrando para que haya más sembradores y podamos disfrutar a lo mejor nosotros no la cosecha pero sí saber que como es parte de eso que se está sembrando socialmente y creo que ambulante en general y lo creo así es parte de eso no y el hecho de que nos apertura y ambulante también esta forma de poder conocer desde sus entrañas por medio del voluntariado pues es también una una experiencia muy padre que va a ser pues muy 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 de corazón se queda muy 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 aquí y que yo agradezco también la oportunidad que se me se me ha brindado toda la toda esta experiencia desde los compañeros las compañeras no y pues en general también ustedes y pues anímense cáiganle 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 a las sedes no ya chequen los programas del programa digital las funciones son gratis a excepción de cinépolis revisen los los distintos productos que hay en la tiendita también hecha un clavado ahí una gira digital sigan nuestra gira digital sigan sigan consumiendo este tipo de cine documental porque realmente si es si transforma si hay una transformación social mediante este tipo de actividades y pues muy agradecida en general muchas gracias muchas gracias de nada Virginia muchas gracias a ti también eh Andrea conclusiones que quieras dar por favor claro pues básicamente lo que he estado haciendo mucho hincapié que serían la oportunidad de ir a una de las funciones de verdad es una experiencia muy linda muy grata y también dense la oportunidad de de salir distintos de lo que sea que el tema del documental que vayan a ver este si tienen también la oportunidad de ir a uno de los talleres que hay en el festival de aquí en en Ciudad Juárez viene al programa de Manuigual y dar nuestras series hacer su su plan invitar a personas este invitar a un amigo que tal vez tampoco hay de una función y oye me hablaron de esto y esto que tal vamos y darse la oportunidad no y creo que el lo bonito es salir distintos y y generar una conversación no tal vez este si será porque ciertos documentales va a haber la oportunidad de hacer un preguntas y respuestas o a veces se da el diálogo de que alguien me conmovió tanto el el documental y quien me gusta le quiere platicarlo no y es que es que a mí esto entonces ahí está la conversación entre el público y también darse la oportunidad de eso de de compartir su punto de vista su experiencia su perspectiva y pues si gustan seguirnos en las redes ambulante para si tienen alguna duda o acercarse a cualquiera de los voluntarios también de verdad estamos con la disposición y el tiempo y las ganas de de la duda que tengan sobre el festival y también a ti muchas gracias por la oportunidad y a Paloma porque también Paloma la forma todo esto y ambulante y que gracias claro claro buenísimo buenísimo muchas gracias Andrea también a ti y Marco conclusiones conclusiones que quieras dar conclusiones pues yo creo que hay veces en las que nosotros queremos decir algo o expresar algo o incluso ahondar en ciertas ideas y si tú ya estás abierto o quieres abrir esa conversación digamos que por ejemplo quieres hablar de cierto tema con tus familiares con tus padres o con tus hermanos o con tus amigos yo creo que muy seguramente puedes encontrar un documental ahí al cual los puedes invitar y eso puede ser un punto de apertura para cierta conversación por ejemplo hablando de ese tipo de perspectivas el documental de dinero gratis es uno que desde mis ideas políticas o socioeconómicas me interesa bastante porque yo respecto a eso se trata de un país en el que implementaron el fondo monetario internacional y es el único que ha sido así entonces ese a mí en lo particular me interesaría para eso no para como abrir un poco los horizontes en ese aspecto y va a haber muchos más que tocan temas o fibras sensibles que yo creo que puedes utilizar como herramientas personales para tú continuar tu propia investigación tú que compartes literatura yo creo que eso podría resonar bastante con tu audiencia claro claro y de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio gracias a ti marco por participar también aquí conmigo y bueno como siempre no lo último pero y mucho menos importante este maloma claro totalmente este aquí todos están las palomas están todos festejando me empezó a estar brillando este conclusiones para lo que queda dar muchísimas gracias también a ti totales totales todos estarán dijo que felices y que todos lo sufren de comer no 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 pues me cogeló no 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 créanme que la encantada soy yo jajaja 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 a ver ahí está sí perfecto muy bien jaja jajaja 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 jajajaja jajaja 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 la oportunidad de explicarte así de esta manera tan amplia, mi perrita ya está participando por cierto, pero de pues darnos la oportunidad de darte pues esta como todo esto tan lindo que hablamos de ambulante y pues te agradecemos mucho por este espacio por darnos esta oportunidad Juan también pues como siempre agradecer al equipo de voluntarias voluntarios, voluntarias porque pues siempre están muy muy presentes y tal como lo mencionaron darse la oportunidad de venir de esta experiencia, de tener la experiencia de ver un documental y este pues más que nada también darse la oportunidad de platicar al respecto, de ver cosas distintas, de convivir con gente, de platicar con esta gente de tal vez intercambiar ideas sobre esta cuestión, entonces creo que eso es muy importante y pues ya como último anus, si recuerden que estamos del 6 al 10 de septiembre funciones gratuitas, solamente si le pones las Américas va a tener ahí un pequeño costo todo lo demás es gratuito, ahí los van a ver, siempre van a poder este diferenciar staff, equipo de voluntarios que estamos con nuestros gafetes con nuestras playeras para que nos puedan identificar cualquier duda cualquier cosa, ahí estamos, para eso estamos y pues bueno también invitarte Fabián, esperamos que te veamos en la función inaugural claro y en las demás funciones, alguna que te llame la atención, este donde quieras estar pues eres más que bienvenido y pues nuevamente muchas gracias por el espacio y por todo este tiempo pues tan bonito y con esta plática tan bonita que llevamos también. No, sí, gracias gracias a ustedes y también ayudarlo porque justamente creo que este espacio de darle un contexto más general a lo que se está haciendo, lo que está a vivir esta semana del 6 al 10 de septiembre pues este perdida si alguien lo ve digerido, ¿no? Alguien lo ve en el 11 de septiembre y dije, ay, ¿qué pasó? ¿qué? De que me perdí este, pues sepan, me perdía que si hubo algo grande, ¿no? Este, no, lo mencionamos ahí que sí, que sí se rascó lo más poquito pero bueno, tratamos de darle un contexto general. Y repetir, ¿no? ¿De qué fecha a qué fecha? Las sedes, los precios, redes sociales todo, 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 aquí lance la bomba de lo que más va a suceder por favor. Va, una costa cada quien si quiere. Sí, sí. Muy bien, pues las fechas vamos a estar del 6 al 10 de septiembre y aprovechando que estoy hablando de fechas me gustaría decirles que este sábado, que es el este sábado y este domingo permítanme ver las fechas este sábado 2 de septiembre y el domingo 3 de septiembre vamos a estar realizando unas actividades de difusión e información en la plaza comercial Las Misiones por si a ustedes les queda alguna duda o si quieren acercar a interactuar con nosotros el domingo especialmente vamos a tener una actividad de ambulantito porque creo que es algo que se nos olvidó mencionar pero ambulantito que está direccionado hacia las infancias tiene algunos apartados más interactivos muy interesantes que de nuevo pueden investigar más y se mantienen al tanto de nuestras redes sociales. Ok, ok. Este espacios ¿dónde cuáles va a ser la sede? Claro, mira la sede va a ser Centro Cultural Paso del Norte en la Cineteca va a ser este en la San Latino futuro Ren State de la WCJ va a ser en Villazos Albarca si en Népoli Las Américas en Gurev este y si y el parque central este no sé si se me está y no hay buena sede creo que son todas este más que nada no sé si puedes mencionar o sea cuál es la sede y su locación o su dirección no sé si puedas mencionarlo Ah, ok sí, claro la sí sé yo me ubico pero nunca falta quien no sepa dónde está el brev dónde está ajá claro, claro si gustas para dárselo por más si lo tienes si lo tienes ok sí, no te preocupes mira ahí viene en la página listo mira muy bien es de otro portal Paso del Norte está ubicado en Anillo Envolvente zona plurnav con dominio en la plata está enfrente de ICB para que se se hagan un poquito más más aliviar de por ir Las Américas está en Plaza de las Américas que está en la avenida Franklin Colonia Las Margaritas la rodadora este es un espacio interactivo y está al costado del parque central que es en la calle avenida Jesús Soltero Lozoy Boulevard Tío Pino Borunda el museo de la revolución de la frontera está en la avenida 16 de septiembre y en la avenida Juárez en el centro de nuestra ciudad el parque central de Ciudad Juárez está por la avenida Tecnológico está el parque deportivo recreativo Villas de Salbarca está justo en la colonia perdón Villas de Salbarca y la San Arturo Reifstein está en el centro cultural de las fronteras que está en este anillo volvente en frente de Plaza de las Américas entonces estas son las diferentes sedes igual en el programa de mano viene dirección viene la sede que es y vienen horarios y en qué sedes van a estar entonces para que puedan estar más como que más informados porque sabemos que es mucha información y es que viene a tal entonces viene por día dividido así para que sepas lo que va a haber ese día que sede y en dónde se ubica claro y sabemos que el programa de mano también lo podemos encontrar en las redes sociales las redes sociales son ambulante chihuahua y en facebook en instagram ahí pueden checar toda la información checar los programas de mano una vez más ahí van a encontrar toda la recopilación de los distintos documentales que se van a ir presentando en distintas en las distintas sedes y los horarios también entonces no olviden checar nuestras redes sociales y echarse en chapuz también por la página de ambulante entonces es ambulante pues con el internet así también hay una página que es donde es más detallada y donde pueden checar un montón de información ahí viene más pues todas las secciones lo que es ambulante etcétera y todo lo que el trabajo que sigue haciendo que no solo son documentales sino también se enfoca en otro tipo de actividades entonces pues también ahí pueden checar todo eso creo que el otro comercial que ya mencionaron así súper rápido que es la venta de accesorios y cupcakes y playeras y todo eso ¿verdad? ¿qué nos falta? ¿qué nos falta ahí por ahí mencionada? nada más ¿no? el 605 ¿o qué? sí lo de la tiendita el merch la tiendita la importante es importante también también estén atentos a las redes sociales porque puede que estemos haciendo unas dinámicas para proporcionarles unos boletos para que vayan a las funciones que se van a presentar en Plaza de las Américas en Cinépolis ahí estén al tanto ok y no sé no sé sea válido este no sé a los patrocinadores no sé o sea yo no tengo problema pero no sé si hay un yo creo que eso lo dejan particularmente ya durante la gira y específicamente en las funciones justo justo tengo miedo si si quieres estar un poquito debajo de la red no pasa nada está bien está bien si nos ven en la serie saluden nos nos podemos ser amigos en la serie de todos en la serie si vas como hasta 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 panoma de que de las redes igual fue ya no creas en el este no de red persona debajo el cobrito todo aquí no pasa nada no yo ya aquí no más vine a participar de hablar a la vale 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 bueno entonces para por mi parte yo soy Fabián Ramírez y pueden encontrarme en todas las redes sociales facebook twitter spotify tiktok como sinfonías literarias y recuerden como cada episodio tengan fe y no pierdan la esperanza confía y espera y pues bueno con esto habré terminado una temporada de sinfonías literarias ya que pues ahora el siguiente proceso de mi vida es lo que es la tesis de la maestría lo cual ya me tomará bastante tiempo y pues con eso no sé cuando volveré a publicar un nuevo video del podcast de sinfonías literarias les agradezco a todos por llegar a este momento y les recuerdo también que pues este podcast lo hago por pura pasión y amor al arte por lo cual no recibo ningún solo peso por hacer estos videos estos podcasts así que si quieren ayudarme y apoyarme les dejaré un enlace en la descripción donde pueden donarme 20 pesitos y pues con eso ayudan a este proyecto bastante hasta entonces hasta que regresen que hasta en el momento no tengo una fecha programada pues les recuerdo que el podcast continúa voy a seguir editando y subiendo algunos shorts ligeros de los episodios que ya he subido de otra forma este el podcast no está abandonado está pausado un tiempo más pero regresaremos con todos hasta en todos les recuerdo que tengan fe y no pierden la esperanza confíen y esperen un saludo un saludo Gracias por ver el video